bueno amigos entonces ya les trajimos aquí un agüita también a los albañiles que este desde la mañana bueno prácticamente todo el día pasan trabajando pues así va la construcción miren ya esto ya es gran avance miren todo esto se ve se ve el gran avance que ha habido y pues ahorita a también ahí está michael miren llega otra vez el ex no eso nunca sacas son sólo sólo es mentira es sólo bueno yo también tenía dudas pero no sólo fue por la broma nada más no se la tomen en serio ni piensen mal verdad sino que es sólo por entretener al público y pues ya saben y siempre estar ahí hay activos para ustedes verdad este de hecho hoy vamos a venir a hacer guardia con con katy vamos a venir a cuidar el material y vamos bueno no sólo vamos a venir nosotros dos sino que va a venir otro señor también acompañarnos porque se va a quedar un poquito de cómo se llama aquí de las tablas otra vez y dice cómo se llama de que de repente y si quieran robarse algo entonces vamos a venir aquí a cuidar lo que es allá el blog y si hacía falta algo entonces este vamos a venir a cuidarlo a lo más tarde que podamos va tipo una o dos doce de la madrugada y ahí nos vamos para la casa vamos a venir desde las seis y a las once a las ocho de la noche y ya tenemos que estar aquí porque ya a las ocho está oscuro y si les llueve y si les llueve ay dios ahí vamos a ver con esa tabla vamos a hacer una una minicasita ligero vamos a ver qué hacemos pero tenemos que venir a cuidar entonces para que no se vayan a robar también se sigan robando también el blog verdad entonces continuamos si este antier estábamos en eso antier ayer fue antier porque yo subí el vídeo ayer si fue antier que cabal venimos por la noche aquí y cabal nos llamaron más de que estaban robando el que estaban así alumbrando que se miraba lucecita aquí al fondo y nosotros nos venimos en la moto ligero a ver y cabal si encontramos unos bloques hasta allá abajo estirados entonces este y ahorita vamos a que gracias a dios de que nadie roba y es cierto pues la verdad de que vamos a vamos a continuar por eso un guicho miren el va atrás él va a traer este a través del el hierro hasta allá abajo donde voy a la casa doña blanquita para que no se quede nada aquí y después lamentar verdad entonces este ahora sí llame a los albañiles para echar la coquita no quiero un subacito de coca van a quitarme un subacito de coca venganse para acá ya trabajaron mucho ya es hora ahí vamos a echar unos vasitos ahí si una vez hay que prepararlo aquí abajito ahí en el en el blog póngalo aquí 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 a esta sí a esto le venía diciendo yo a cati es que veníamos de la frontera y le digo yo a cati tengo ganas de comer algo y que miren a rocines se llaman son este a rocines de de cómo es cómo se le llama eso de abejitas abejitas le conozco yo de verdad y esperen los vídeos se vienen unos vídeos buenos buenos de los buenos pero bueno vamos a tener un reto y con cati vamos a ver si ella dice que ya ya puede comer picante de que ella ya este ya ya sabe de que cómo es el picante que lo que arde y que no entonces vamos a ver y es y nosotros si lo vamos a hacer con puras golosinas mexicanas esas golosinas que trajimos y son mexicanas es de nada de que solo tu dorito y esto nada habían unos chips no sé qué con habanero con entonces vamos a hacer también un reto con cati bueno entonces continuamos en un ratito cuando es cierto hay que ir a traer los blogs hay que ir a traer los blogs también pero bien con ese bloque alcanzaba un guicho o va a querer un poquito más va a faltar 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 va gracias no hay necesidad de banco aquí hay golosinas está fuerte el sol este sol es de agua nosotros aquí solo con ver el solito ah no hoy seguro llueve puro los del ni los de la nasa saben esto y nosotros sí miren pues se va a ir otro poquito entonces de blog bajo un guicho ¿como cuánto más o menos? ¿como cuánto más o menos? 300 blogs hay un maicito y eso ya no no eso no no, eso no aquí sobraron 3 y las 3 y las no bien se van se van 300 va no tengo que decir porque no solo 300 porque ahí ves un 4 paraditas las que hay que pero como tú ves ahí hay como 100 ahí va Bien, alcanza el bloc más. No. Bien, va. Ven con unos 300 más bloc. 300 más. No. Entonces ya voy a empezar a pedir ya a los otros para que los vengan a dejar. Pero eso sí, solo no pido uva. La uva sí con eso alcanza. ¿O no? ¿Cuántas uvas tiene el comienzo? O pido porque yo miro que como que tampoco le va a alcanzar. No, acá dejo como la final es pura uva que lleva. La uva sí, mire, Mateo. Para ponerle una costura y medio. Ah, pero tienes que ponerla abajo del último. Ajá. Para que pueda meter la costanera. Eso le iba a decir yo porque después la picada. Ah, sí, por el hierro. Ajá. El abajo mejor. Ah, ya. No mete el mojinete. Si podemos hacerlo, no mete el mojinete. Y a la de dos. ¿De cuánto vale va a estar el mojinete? ¿De cuánto bloc? Ah, todo es 60. 63. Ajá. ¿Ya 63? La primera de los 63 es la uva. Ya quedan dos. Dos. Sí, ahí queda. Que le raje porque la uva ayuda bastante arriba. Sí, es que en ese sentido es en el que yo quiero que quede uva de último. Porque. Cuando quede uva de último, los sembrones comienzan de arriba. Ajá. Y empieza a gastar. Entonces se pegan sus rasgones. Entonces eso. Es cierto. Ajá. Eso es lo que me dijo Roma también. Me dijo. Güey, de una vez decirle que le tiren la uva de último. Porque ya hay dos casitas allá de las que se han hecho. Que se han ido rajando por mucho temblor. ¿Para que sí? Ajá. Son 28 los que se van por el lado. 28. 28 y son 3. 40, 60, 30, 80. Sí, pues. Sí. Ah, ese es buen hierro. Ese es buen hierro. Ese tiene buen hierro. ¿Es que el hierro comercialo ya no sirve? ¿Puro kilimétrico? Ya no, ¿verdad? ¿Es que el hierro comercialo ya no sirve? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? ¿Es que el hierro comercialo ya no sirve? Bueno, nosotros continuamos aquí. Después continuamos un ratito. Después de todo, que ya... ¿De tu teléfono? Allá está. De todo, que ya se echaron la chamorra. Sí, porque ya, digo. Ahí está ya. Y ahorita vamos a sacar las medidas para la lámina. Ajá. Que sea un buen espacio, porque... Que sea un buen espacio, porque... Ahora se dio una lámina de fin. Bueno. Ahora miramos de ahí para allá. Ahora ahí no sé cuánto usted le va a querer dar. ¿De cuánto le va a... ¿De cuánto le va a dejar aquel o no? Sí. ¿Dónde se quedó el... ¿Y ahora acá? Sí. En medio, porque ahí va a ir también la... ¿Cómo se llama? Para que no... Cuando vaya a llover no entre por la ventana. Así la brisa, brisa como... Sí, sería bien la facción. Entonces, lo que mire. Porque de 3.50 es muy pequeño. Está muy corto. Muy corto el espacio, el agredero. Entonces sería de 4 metros. Porque si lo hacemos hasta aquí, ve... De todos modos, cuando usted compre hasta aquí, le van a... Si compra aquí, le van a cobrar un metro, ¿cierto? Es mejor... Mejor... Mejor compre los 4 metros. Una de 5 y una de 4. De 5 es para allá atrás, ¿no? Sí, de 5, claro. Y de 4 acá. De 5 y de 4. ¿De cuánto le dejamos usted? También va a querer buen alero, ¿verdad? Sí, de ahí igual, porque igual van a quedar... ¿Está bien así? Ajá. ¿Está bien así de alero o...? Sí, ahí está bien. Sí, ahí está bien. Agárrenme ahí. Sí, está bien. ¿Cuánto de piedrín? ¿Necesita echado? ¿Cuánto de piedrín, dice? 5 láminas. Don Mateo iba a decir... ¿Ah? Don Mateo le iba a decir... Don Güecho. ¿Cuánto de piedrín, dice? ¿Cuánto de piedrín, dice? Le va a echar a... El chavo. ¿Cuánto? ¿De piedrín cuánto le va a echar? Ah, ya. ¿Una docena? ¿Sí? ¡Chavo! ¿Iba a tener igual va a usted? Ajá, igual. Mire, pero como le digo, siempre nos va a durar un pedazo y hasta aquí... Cuatro, ¿verdad? Serían diez, ¿verdad? Sí, diez, hasta aquí. Más cuatro serían... Catorce. Catorce láminas. Catorce láminas. Este lo podríamos montar así, ¿verdad? Un canal más y lo reducir. Porque... Porque de igual si no lo... O nos reducimos... Pero igual si nos reducimos allá, va a reducir allá. Va a reducir allá y aquí... Y aquí va a quedar reducido también. Ajá, va a reducir allá también. Entonces son cuatro... Serían catorce láminas. Catorce láminas. Catorce láminas de... Catorce láminas de cinco metros y catorce láminas de cuatro metros. Porque acá se van catorce y al otro lado igual catorce va. Ajá, sí. ¿Cuántos serían ahí? ¿Cuántos líos? Ah? Son... Ahí se pide solo así, nada más de a metro. Como esas... En cambio, ya... Si es lámina de esa otra... Esa sí se pide por lío. Por lío. En cambio, esa es como el troquelado. ¿Y qué vale el lío de esa, no? Ah, esa es la canelada. ¿Pero qué estoy a ver? Esa es troquelada, ¿no? No, ajá. Esa es troquelada. Y esa es la de calibre 26, ¿no? No. Esa es la que pusieron ahí en la casa, ¿no? Ajá. La 26. ¿Y esa cómo está? ¿Alguna de 26? Ajá. No, ahorita pues está a 20 el día, pero solo por esta, señor. Porque normalmente está a 25, ¿no está? 25, sí. 526, ¿no está? Ahí está, como están de cerca, los de la lámina. Ajá. Ya la otra semana hacía 25 otra vez por pie. Pues, o sea, son 5 septales por pie. Que sea, la lámina vamos a mandar a pedir. ¿Cómo dice que sea el... Por pie. Por pie. No es por... No es por pie. Ahí, ¿no? ¿Cuántos pies se ubica por todo entonces? Porque... Porque no... ¿Esa lámina de metro vale que van a poner? ¿O es lámina anterior a usted? Así como tenía su mamá, yo... No, es de la... Tocalá. ¿De esa, ¿no? Ajá, de esa. Solo que es calibre 26. Porque la otra es la que está al pie... ¿Cómo está, me dijiste? 17.50 por el calibre 28. Es más sencillo por el calibre 28. Pues, a ver, ¿qué? ¿Qué piensas, sí? El que más anda, hijo. Vaya, pero en total, ¿cuántas láminas son? ¿Cuántas láminas son? Son 14 láminas. Son 24 láminas. 14, 14. Son 24 láminas, solo que no son de la misma medida. O sea, son... Primero haga cuentas de 14 metros, de... Perdón. De 14 láminas, de 5 metros. Ajá. Pues... Aquí es donde va al baño. Ajá. Había algún que ya estuviera muy bien. Sí. ¿Cuánto? Bueno, ahí ya están viendo todo y pues ya terminaron de medir. Y pues, gracias por vernos. Esperamos que siempre nos estén apoyando en ver nuestros videos. Se los agradecemos mucho. Así que, muchas, muchas, pero muchas gracias por ver. Y muchas bendiciones a todos. Nos despedimos. Aquí estaremos dándole siempre por cualquier cosa. Ya cuando haya terminado, primero Dios nos dé. Por lo que estamos trabajando duro aquí en mi canal con Jonathan. Que él también me está apoyando. ¿Cómo estaba? ¿Vente, no? Creo en 4,480. Y luego aquí en este lado. En este lado. Y pues en el otro, sonría como unos 3,000 y algo. ¿Cuánto sería el otro lado? Porque es de 13. De 13. 13 pies. Sí. Mucho. Tengo que trabajar duro. Más de como 9,000 que sales más. 3,640 que salían. ¿3,000? 6,440. Más, ¿cuánto les salió de aquí? 4,000. Cedrían en total 8,120. Solo en los láminos. Solo en los láminos. Falta todavía los tubos de grado, falta los ríos. Los tubos tan caros. Eso es lo que yo le decía a él. Es que yo no sé cómo lo va a hacer. Es que yo no sé cómo lo va a hacer. Por favor, por estar con unos puntos. Como va así, ¿ves? El 4. Porque yo pensaba de aquí para allá, ¿ves? Con el tubo. Dejamos este video acá. Poner un tubo de aquí para allá. Casi, casi. ¿Qué?